Música Amigas y amigos de Ecocultura Televisión Comunitaria desde Asunción República del Paraguay, capital estamos en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica y con su presidente Bernardo Rojas del sector de la construcción en este evento que se convoca seminario para jóvenes militantes sobre la promoción del trabajo digno clave para cualquier proyecto de cambio sociopolítico en Paraguay, Bernardo ¿Cómo está? Bueno, en primer lugar para nosotros es un trabajo demasiado importante el de realizar un curso de capacitación dirigido a los jóvenes en primer lugar porque creemos que los jóvenes son los que van a suplir en algún momento en la conducción, en la dirigencia de los sindicatos y en segundo lugar resulta muy importante por el apoyo brindado por la Sotermund Uso que siempre dentro del campo de la solidaridad y de la fraternidad están cooperando para realizar estos cursos de capacitación y también tenemos que agregarle que este curso que estamos haciendo lo estamos haciendo en forma conjunta con la CNT a la mañana y a la tarde hacemos las dos centrales en sus respectivos locales y a la tardecita vamos a juntarnos para hacer una evaluación y un acto de confraternidad entre los jóvenes que se va a realizar en el local de la CNT de manera que para nosotros es sumamente importante el taller que estamos desarrollando También Bernardo, este es un aporte importante también acompañando el proceso de cambio difícil en nuestro país Por supuesto, nosotros en estos momentos vemos que el gobierno nacional está haciendo esfuerzo por darnos un mensaje del rumbo que le quiere imponer en estos últimos dos años a su gobierno y nos parece importante, interesante que asumamos nosotros con responsabilidad el papel de participación que tenemos que darle a las centrales sindicales y a los sindicatos en este proceso Por otro lado, vemos también que la dictadura parlamentaria que tenemos en nuestro país está agudizando la crisis Ayer aprobaron un proyecto de ley de corte neofascista que es inconstitucional y de atropello a los derechos ya consagrados en las leyes nacionales y en los convenios internacionales Este proyecto de ley se refiere a la ley de la pequeña y mediana empresa que no es otra cosa sino que sacarle ya los derechos de años que tiene la clase trabajadora paraguaya como el salario, por ejemplo Las centrales sindicales reivindicamos un 30% de reajuste salarial para compensar la pérdida del poder adquisitivo y el parlamento en su proyecto de ley plantea la pérdida del 25% del salario El trabajador puede perder su puesto de trabajo sin ningún beneficio sin preaviso, sin indemnización en el término de dos años Se atropella la ley de estabilidad laboral que tienen los trabajadores y que hemos conseguido y que también se atropella todos los derechos que pasan, por ejemplo, por el periodo de prueba que son de 60 días máximo O sea que 60 días le damos a la patronal para que tenga el derecho que si no le sirve ese trabajador pueda despedir sin ninguna causa y sin ningún beneficio También hay que fundamentalmente estar con la juventud, acompañarlo que puedan tener el fortalecimiento justamente en nuestras organizaciones Muchas gracias Bernardo también Muchas gracias Pedro Por este evento que apoya como manifestantes obtenemos un uso de España Nosotros tenemos ya en este momento la presencia del compañero Manuel Saguirre más conocido en el mundo sindical digo en el mundo porque es un dirigente de Basta Basta la historia internacional Como le venía diciendo recién nosotros apuntamos a dos cosas fundamentales En primer lugar, la capacitación, la formación de los pobres ¿Por qué? Porque este es el primer paso para conocer nuestros derechos y poder insistir el cumplimiento de esos derechos en los lugares de Chavacán Porque le decía yo a ustedes que el sindicato no es un club de fútbol en el lugar de organizar va y de nada organizamos la entidad social esto fundamentalmente nos organizamos para defender nuestros derechos y en nuestros lugares de trabajo Al darle la bienvenida a Manolo le agradezco infinitamente por preocuparse por nosotros y con nosotros y por cooperar con nosotros para hacer este esfuerzo de formar la locura él viene de España, recorriendo el mundo siempre pero viene de España y es lejísimo, cansador pero siempre viene y está con nosotros y es que, bienvenido Manolo muchas gracias por tu aporte, por tu valiosa colaboración y especialmente por tu presencia con nosotros Buenos días, antes que nada muchísimas gracias al compañero Bernardo nuestro presidente, si él me lo permite por las palabras tan afectuosas son sinceras, yo lo sé también por ya un puñadito de años que nos conocemos y hemos compartido y es una persona con la que más allá de la trayectoria de cada cual de la familia sindical internacional de cada cual es una persona con la que uno se siente a gusto no hay murallas, no hay diferencias, no hay actitudes de arrogancia, de distancia mucho menos de prepotencia pues uno agradece mucho encontrarse con compañeros del talante y del estilo del compañero Rojas yo les felicito por tener un presidente y un líder de la talla personal del estilo de Bernardo estos seminarios que hoy estamos iniciando ustedes, la fruta auténtica por una parte la CLT por otra este que van a tener un momento a mí me parece que especialmente hermoso esta tarde cuando ustedes se junten cuando ustedes se unan es la palabra para poner en común lo que ha hecho cada seminario que yo creo que van a ser cuestiones muy muy idénticas o muy similares porque es el mismo país la misma sociedad la misma juventud trabajadora quien está sesionando en principio por separado y esta tarde se van a encontrar simplemente antes de seguir ya cumplir 64 es una cierta trayectoria desde los 17 uno quiere sacar la cuenta más vale pero tampoco ustedes se suban a la parra como decimos porque la juventud es una enfermedad que cura los años yo digo que calma calma porque todos tuvimos la edad de ustedes y lo importante como yo les decía a la gente joven de la CLT hace un rato lo importante es llegar a los 60 a los 70 a los 90 y poder decir con tranquilidad viví como es debido valió la pena para mí para mi gente para los compañeros es decir aunque humildemente hicimos algo de valor el valor por lo tanto de este seminario por una parte la fruta auténtica es la organización de base de un gran compañero de un amigo y un líder del sindicalismo latinoamericano e internacional como el pintor Baez con el cual después de la unidad que hace unos años hicimos las dos grandes internacionales de la época la CIOX y la CMT la orilla y la CLT aquí en América Latina lógicamente los momentos de encuentro de intercambio de desacuerdo también pero sobre todo de afecto con Víctor y su entorno son cada vez mayores y también es uno de los regalos una de las sorpresas de la unidad cuando la gente se desconoce y está más bien propensa a descalificarse y a darse codazos a ver si retirando al otro pero les digo yo normalmente todos sacaban mal de los podos no crece ninguno y los podos se les dañan es el problema del pluralismo cuando es agresivo y cuando es destructivo cuando se hace la unidad como ha ocurrido esos momentos de encuentro se hacen descubrir el valor de todo el mundo y relativizar tu propio valor el valor humano y económico y social y legislativo del trabajo de ustedes del trabajo de los jóvenes de la educación de la formación de los jóvenes de cómo se sienten a gusto en su país en su trabajo en su sector de dedicación en la convivencia social en el ejercicio de sus jóvenes los que sean música el deporte los que sean eso es absolutamente clave porque eso es lo que va a determinar el valor de nuestros países y de nuestras sociedades vuelvo a la imagen pongan ahí los 300 millones y al otro lado de la mesa los dos brazos como esos dos brazos no los active la inteligencia y la voluntad de crear riqueza esos 300 millones eso es pasto de la rata se pudre no olviden esta imagen de verdad no olviden esta imagen el resto es esfuerzo es convicción y fe y confianza en la condición humana es decir incluyendo la de los ricos y poderosos ¿por qué no? incluyendo la de los ricos y poderosos yo estoy convencido que algún día más pronto que tarde acabarán entendiendo que sin repartir y compartir ellos no tienen futuro ellos no tienen ningún sentido ninguna salida tampoco esperemos por ahí presionemos y trabajemos en esa dirección muchísimas gracias por su atención especialmente a la compañera si usted pudiera recibir ahora una llamada sería hermoso acabado mi traducción la central unitaria de trabajadores que comenzaron en la mañana siguieron todo el curso del día el trabajo muy intenso sobre este desafío que tenemos en el tema de la juventud de la juventud y tratar de compañeros compañeras jóvenes algunos dicen esperanza de la patria el futuro de la patria a mi me parece que ya se terminó eso del futuro ahora en este momento los jóvenes igual que los mayores tenemos el compromiso de construir porque yo siempre digo que el pasado ya se vendió el presente está embargado y el futuro hasta el final mi complacencia por este encuentro dentro de la unidad del movimiento sindical y apurada a hacer este yo creo que ya me han nacido palabras de elogio para el compañero Manuel que siempre ha acompañado desde la época de la dictadura al movimiento sindical paraguayo no es nuevo ustedes no lo conocen muchos no lo conocen porque estamos comenzando con este trabajo el viernes 16 de septiembre del 2011 se realizó un importante encuentro de la juventud paraguaya convocado por la CNT y la FUTAL realizados en dos eventos simultáneos para analizar la problemática de los jóvenes del país y reflexionar sobre los desafíos del siglo XXI gracias y especial afecto para el compañero Bernardo Rojas presidente de la Junta Auténtica el compañero Miguel Zayas el secretario general de la CNT y representantes de ambas centrales que están aquí con nosotros de sus departamentos de la juventud y el compañero Miguel y sobre todo muchas gracias y mucho cariño para todos vosotros y vosotras por la mañana fue con la Junta Auténtica por la tarde fue con la CNT creo que necesariamente tenéis que estar agotados yo he tenido que hacerme cargo con mucho gusto ha sido un honor de dos extensas intervenciones tanto por la mañana con la gente querida de la CUT como por la tarde puta auténtica como por la tarde por la gente de la CNT auténtica pero yo estoy muy contento digo de corazón el cansancio ya para un hombre de mi edad se acusa pero es una gran compensación y una gran contraprestación lo que vosotros me habéis brindado hoy un nuevo evento de talleres unitarios que se ha realizado por los jóvenes que son parte de la central unitaria de trabajadores auténtica CUT A que en su sede ha llevado a cabo este evento taller y por otro lado también en la central nacional de trabajadores los jóvenes de la CNT concluyendo en la sede de la CNT ya en las últimas horas de la fecha estamos 16 de septiembre del 2011 fue muy importante las conclusiones y al respecto justamente entonces vamos a consultar con Liz Cardoso que es la coordinadora del joven de la central unitaria de trabajadores la coauténtica cómo fue este encuentro por favor muy buenas noches Pedro realmente fue un encuentro que celebramos verdad con respecto a la unión de dos centrales tan importantes como son las centrales del Paraguay verdad pudimos discutir varios temas para justamente llegar a nuestro objetivo que es un trabajo digno un trabajo decente pudimos ver el tema también que salió el tema de la PYMES de la ley que estamos totalmente en desacuerdo que rechazamos que vemos que es un retroceso lo que tiene que ser tenemos que avanzar en el Paraguay en cuanto a mejoramiento de lo que es el trabajo decente estamos retrocediendo entonces nosotros como un movimiento sindical uniendo podemos rebatir esto tenemos que estar en frente del Parlamento hacer lo que tengamos que hacer para poder rebatir esto si dentro justamente de este proceso de cambio que estamos llevando en el Paraguay la participación de la juventud es importante si es muy importante tenemos varios espacios en los cuales también estamos en la mesa nacional de empleo que también está la CNT que también está la coauténtica estamos en un espacio tripartito que es un diálogo muy importante en cuanto a los empresarios le hacemos ver nuestra visión y defendemos lo que es nuestra visión así estamos entonces compartiendo con Liz Cardoso coordinadora justamente del área de los jóvenes de la CUR auténtica que realmente ha sido un trabajo intenso varias horas dedicado a esta jornada este taller entonces algo más que quiera si realmente queremos quitar una declaración en lo cual pedimos el respeto la educación gratuita que voy a resaltar porque lo más importante es para poder conseguir que los jóvenes puedan tener puedan defender sus derechos y también resaltar el respeto por el código laboral los convenios de la OIT la ratificación del convenio 112 de la seguridad social es muy importante que tengamos que tenemos que apoyar esto eso quería resaltar bueno muy amable y muchas gracias Liz entonces Cardoso de la CUR auténtica coordinadora de los jóvenes muchas gracias muchas gracias muchas gracias de la CUR